Dime, mon gran, aquel oruto, que si guises, sentar esta, dime, mon gran, ver-te que es longo, eco, si camina, eco, si camina. No, vieillet, pasarás las crestas, ver, da otros homens, da otros cal, da mix y plan, de ser de festo, es uno chollo de avanzar. Mas si se mago y no sule, se basta un camino, din lufre, te farás fuera, como uno peiro, e avanzo. Dime, mon gran, aquel oruto, que si guises, sentar esta, dime, mon gran, ver-te que es longo, eco, si camina, eco, si camina. No, traparás de rutos grandes, o los pobres para un foc. Pasarás, per los villages, aparás al menos de mor. Mas veirás de malos sendos, carrejados, más plegados, prosegados, per da otros homens y más. Dime, mon gran, aquel oruto, que si guises, sentar esta, dime, mon gran, ver-te que es longo, eco, si camina, eco, si camina. Navegarás, din lufes pasis, sauras tuto las culús, lo negre, que es lo silencio, lo uruche cumino flú. Mas tornarás, ha scappato un poble, que se encamino, el tabé, a la Rosara Grande, un biace a me. Ba, chissó que, per la montaña, contavo i nomes, a une fan, verdad, dizios, e merrementi, la lungo marchio comenzan, la lungo marchio comenzan.